La espiral de rencor se va creando poco a poco, desde un punto minúsculo, poco a poco, e incluso de forma muy invisible y la gente no se da cuenta. Va creándose cualquier tipo de problema que se va enquistando y si no hay algún tipo de comunicación de decirle al cónyuge esto que has hecho no me gusta mucho, esto que me parece que no está bien, etc., crece. Si no se para, crece. Nunca se está quieta. ¿Qué pasa? Pues que actualmente vamos a una época que se ve el matrimonio muy rutinario, por el tren de vida, de trabajo, llegas a casa y lo que quieres es descansar, no quieres problemas. Y muchas veces no se habla. No se habla por cansancio, por comodidad o por evitar más problemas. Y mientras no se hable, va surgiendo y va creciendo la espiral de rencor. ¿Qué pasa? Pues que si hubiese una comunicación fluida en el matrimonio, fíjate, pasa esto, pasa esto, pasa lo otro, y se admitiese por otra parte cualquier tipo de queja, no queja, problema, vamos a llamarlo así, sin ningún tipo de angustia, de cualquier tipo de estrés, se habla y se resuelve así de fácil y se para la espiral de rencor. Las espirales de rencor cuando son pequeñitas se paran muy fácilmente con una simple charla. Anda, pues no sabía esto, menos mal que me lo has dicho, porque yo creo que era así, o ni me he dado cuenta, en lo que sea. Es que yo creo que es que tú me has dicho esto, no, no, me has interpretado mal, etc., etc. Hay que hablar continuamente. Hay que partir de la idea que el matrimonio es una comunidad, una comunión, y que tiene que haber comunicación, porque si no, cada uno va por libre. No ya se rompe esa idea de comunidad y de equipo, sino que cada uno va por libre. Entonces, hay seres que braja. En lugar de haber una tensión unidireccional todos juntos para trabajar por la familia, hay dos tensiones que pueden resgarrar el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la espiral de rencor, como ya he comentado, es algo invisible, o, en la inmensa mayoría de los casos, visible para uno de los dos. Entonces, puede que no le dé importancia o puede que sí. El problema es darle importancia a todo, porque si no va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega un momento en que sea de mesa tarde o que ya sea visible para los dos cuando la cosa está descontrolada. Y si está descontrolada, la primera reacción por esa falta de comunicación es decir, la culpa es tuya. Otro problema muy grande que hay es la excesiva judicialización de todos los conflictos. No digo ya familiares, que es lo que nos ocupa, sino también personales. En España estamos a la mínima que ponemos o una denuncia, vamos a la comisaría y ponemos una denuncia, o al juzgado de guardia, o directamente ponemos una demanda en un juzgado. El problema de la ley de divorcio express es que este engaño de divorcio express hace que la gente vaya express al juzgado a poner la demanda para hacer una solución rápida. Y lo que produce es que la rapidez crea una tensión enorme y produce una amplificación de la espiral de rencor. ¿Qué pasa? Pues que tal y como estaba configurada la ley, sin periodos de reflexión, en la antigua ley se decía, hay que esperar un año para la separación, hay que esperar uno o dos años más para el divorcio, etc. La gente se lo pensaba a lo largo de este periodo y se enfriaba, que eso era lo fundamental. Ahora se exigen solamente tres meses de matrimonio para poner la demanda. El otro se puede encontrar por sorpresa, que esto lo he visto yo muchas veces en mi juzgado, se encuentra por sorpresa con una demanda que muchas veces ni se espera y tiene que responder en caliente. La ley dice, tiene usted 20 días para contestar a esta demanda. En 20 días busques un abogado, prepares el caso, busque la documentación, preséntela, conteste y al ataque. Y así al ataque. ¿Qué pasa? Pues que una situación como un conflicto familiar no se puede resolver en caliente. No puedes tener 20 días para decir, ¿y ahora qué pasa con el resto de mi vida? Después de X años de matrimonio. Por eso está muy bien, por ejemplo, acudir antes a otros sistemas, mediación preventiva o a terapia. Hay muy, muy, muy pocos matrimonios que conozco, ya en el juzgado o fuera a nivel personal, que entran en una crisis y pasan por un juzgado sin haber ni siquiera intentado una mediación o una terapia o lo que sea. Hay algunos países en los que se exige como requisito previo haber intentado mediación, antes de llegar al procedimiento judicial de separación o de divorcio. En España no, se lanza directamente al divorcio y encima ahora se pretende sacar del juzgado, los divorcios de mutuacuerdo, llevar a los notarios, etcétera, etcétera. Hay una especie de prisas para acabar con un conflicto que no se acaba con una separación. Porque el coste añadido además de ir a un juzgado es terrible. Primero porque lo fundamental, hay un extraño que soy yo el juez que tiene que decidir sobre tu matrimonio. X años de matrimonio, se reducen a 20 folios de demanda, 20 folios de contestación y media hora o una hora de juicio. Y en virtud de eso, ala, a resolver. Y muchas veces nos critica porque no tiene una especie de bola de cristal, hay infinidad de datos que no aparecen en el procedimiento. Porque claro, X años de matrimonio no se puede reducir a eso solamente. Aparte del tener que presentarte ante un extraño con un abogado, un procurador o el abogado del procurador de la parte contraria, el fiscal, el juez, a contar tu vida. Tus intimidades, tus traspos suficientes de la familia, que muchas veces salen, aunque el divorcio no es causal, muchas veces salen. Cuando se dice, por ejemplo, no tiene que tener la custodia el padre o la madre porque hace esto, eso y aquello, etc. Luego además el entorno judicial es tremendamente frío y tremendamente hostil, es muy hostil. Un edificio, el mío por ejemplo, no está muy bien preparado para acoger a familias que están en un proceso de separación. El trámite personal de estar en un juzgado a ir al juicio donde se va a decidir el resto de tu vida es terrible. La tensión y encima no hay sala de espera, me he jugado, es el descansillo del ascensor. Estás esperando delante de tu ex, a ver cómo sale la cosa. Aparte del retraso de la justicia en España, el procedimiento de un juzgado que vaya bien puede tardar de 4, 5, 6 meses, que ya es. Pero un juzgado que está mal, un juzgado de provincias que está cargado, un juzgado mixto, que lleva primera instancia de instrucción, puede alargarse hasta el año, si encima hay informe psicosocial puede alargarse muchísimo más. Ese coste es tremendo. Luego el coste judicial, separarse es carísimo. No ya me refiero a las consecuencias de la separación de las dos casas, tal, sino el coste de pagar al abogado, de pagar un perito, pagar un detective privado, etc. En cualquier caso, el resumen fundamental es que el coste de pasar por un juzgado es a nivel personal, anímico, emocional, económico, afectivo, etc. Y la gente no lo sabe muy bien hasta que se encuentra ahí. Se encuentra, sufre esa hostilidad y la echaca al otro. Y nuevamente el espiral de rencor se dispara. Otro problema con el que nos encontramos es la falta de esfuerzo que se dedica a cultivar el matrimonio, a cuidarlo, a mantenerlo, etc. O todo matrimonio se cultiva, se abona y se riega o se marchita. Entonces, en el procedimiento de separación veo muchas veces ese abandono de las partes por ese esfuerzo. Se acude a la vía rápida que es en matar el problema en lugar de intentar solucionarlo. Y esa falta de esfuerzo, esa falta de sacrificio, que es una época muy mala para eso, donde parece que todo lo tiene que dar el regalado, una especie de estado de bienestar emocional también, pues provoca muchas, muchas, muchas rupturas. Me encuentro con infinidad de matrimonios que, en este caso más a nivel personal que a nivel judicial, porque hoy en día no se requiere la aportación, la alegación de una causa para una ruptura, que se separan por causas que son absolutamente reparables. El problema es que las partes entienden que es irreparable por el componente afectivo emocional que ponen en el problema. Cargan el problema de un montón de ropajes emocionales que no tendría que existir y se dan cuenta que no pueden repararlo entre ellos. ¿Qué pasa? Pues que hay que ir a acudir a terceras personas, que tengan una visión más objetiva. El problema es que se suele acudir a personas a las que no hay que acudir. O bien a amigos, que lo que van a hacer va a ser arroparte a ti y darte la razón para que, como lo podemos decir, para consolarte. Que lo que buscan es consolarte, quitarte el dolor en lugar de solucionar el problema. Y entonces muchas de las consejos que hacen, con toda buena voluntad, no son acertados porque al consolarte a ti te convierten en víctima. Te dan la razón, te dan la razón, te dan la razón. Y cuando te llueve comentarios de a tu alrededor que te dan la razón continuamente, es decir, ya está, es que tengo yo la razón, el malo es el otro. Yo soy una víctima y el problema es que cuando capto esta sensación de victimismo, me rindo. No puedo hacer nada porque el que tiene que hacer es él, que tiene que dejar de agredirme, de oprimirme o de abusar de mí, etc. Yo no tengo nada en mi mano, sino que es él el que tiene que solucionar. Y aparte de ahí también se dispara la tensión, porque el otro también piensa lo mismo. Esa falta de esfuerzo, esa falta de sacrificio, esa rendición es apreciada como falta de interés. Y es decir, pues está, no le interesa, no le importa, etc. Y a su vez cuenta el problema a terceras personas que no debería, amigos, etc. O por ejemplo, gente que ya pasa por una separación. Conozco a mucha gente que ha recibido consejos de gente separada y le da una idea absolutamente distorsionada. ¿Por qué? Porque le cuentan lo bueno que han percibido ellos de su propia separación ocultando lo malo, muchas veces por orgullo. La única solución correcta aquí es acudir a un profesional, o bien terapia, o bien mediación, etc. Y porque es muy difícil, en algunos supuestos, en las que la espiral de rencoría está lanzada, completamente desatada, es absolutamente imposible arreglar el problema entre los dos solos. Por lo que he dicho, el componente afectivo emocional, que o se es un psicópata o es imposible sacar esa carga emocional. Y el único que puede actuar y resolver el problema y trabajar con ese problema es un tercero independiente, sin carga emocional, pero con comprensión de la carga emocional. Una pareja sumida en una crisis muy grande, ella sola no puede, nunca podrá salir sola del conflicto. Y si no sale sola y no se pone en manos de profesionales, acabarán una separación o un divorcio. Y repito, muchas veces por causas que son completamente irreparables. Que el mecanismo es muy sencillo, conozco a gente que se dedica a terapia y me dice, no, no, si es que a veces la solución es muy sencilla, pero nunca les ha entrado. ¿Por qué? Están nublados por la carga emocional y afectiva de su problema. Bueno, y el último problema que me planteas es el de si los abogados asesoran convenientemente a sus clientes sobre los pros y los contras de la separación. Y aquí, hombre, hay de todo. Como en todos lados hay de todo. Conozco casos en los que sí que se asesora. Conozco un abogado amigo mío que tiene una terapeuta a la que va reenviando muchas veces muchos clientes cuando ese abogado percibe que hay algún tipo de arreglo. Por eso, por ejemplo, todos los abogados que se dedicasen a familia, primero deberían ser especializados de familia. Mi jugador, lo digo así de claro, noto cuando un jugador no está especializado y cuando uno sí. Y muchas veces pasa que el que está especializado se come al que no está especializado. Un abogado especializado tendría que tener ciertos conocimientos de mediación. No para hacer mediación, o también es que sí, pero sobre todo para utilizar técnicas de mediación. A la hora de negociar, a la hora de evitar un divorcio. O sea, hay vía para ello, etc. Pero me pregunas, ¿los abogados asesoran? Muchas veces sí, pero hay muchísimos casos en los que no. Le presentan el caso y dicen pues directamente, ala, a presentar el papel en el juzgado. Lo veo muchísimo. Más sorprendente aún resulta cuando llego al juzgado y arranco el juicio, empieza el juicio, ya se ha hecho la demanda, ya se ha hecho la contestación. Han pasado X meses desde que se interpuso la demanda. Y pregunto, ¿hay algún tipo de acuerdo o tal? Y me dicen los abogados tranquilamente, no, no, si es que no hemos hablado entre nosotros. Entonces, te quedas asombrado. ¿Cómo puede ser que la jurisdicción de familia no haya habido ni una palabra entre abogados antes de llegar aquí? Pues es muy habitual. De hecho, el propio colegio de abogados, como técnicas, perdón, de buenas prácticas, lo que hace es eso, la necesidad de negociaciones previas, etc. Hablar, 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 es que estamos siempre en lo mismo. Pero, ¿asesoramiento para evitar la ruptura? Pues debería. Debería decir, mira, puede pasar esto. Hay muchos casos, me comentan abogados, que llega a una de las partes y dice, yo lo que quiero es destrozar a mi ex, quiero quedarme con todo, con la casa, con los niños, quiero dejarlo en la calle, quiero... Una especie de utilizar la reparación como arma. Para vengarte, para dejar la rienda suelta al rencor, o para desahogarte por un dolor tremendo que tal vez que has sufrido. Y hay abogados que dicen, muy bien, muy bien, venga, vamos a ir a por él, o por ella. O hay abogados que dicen, no, 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 te equivocas. Si haces esto, te vas a amargar el resto de la vida. Que es verdad. Todo procedimiento de separación tiene que acabar en empate. Si no acaba en empate, se produce un desequilibrio, que ese desequilibrio no es más que tensión, que arrastrará toda la vida y hará que se odien continuamente el rencor no parará nunca, el despecho no parará nunca, etc. ¿Se dice eso por parte de los abogados? Pues no lo sé. Sé que hay casos que se dice y si hay casos que no se dice. Lo veo cuando aparece en mi juzgado una demanda muy sangrienta, por decirlo así, contra la otra parte, que busca denigrarlo, machacarlo, o una contestación que busca machacar a la mujer, destrozarla, para darme a mí la idea de que uno es bueno, otro es malo o a la inversa. Y es un error, yo nunca juzgo los adjetivos que me ponen en las demandas. Veo que se hace muy poco. Se hace muy poco. Muchas veces encuentro con abogados de familia, encuentros con compañeros, amigos que se dedican a la abogacía, me dicen, no, es que no es nuestra función. Así de claro. Y es verdad, es verdad que no es función de un abogado, abogado a secas. Ahora bien, de un abogado de familia, si lo que busca es el mejor para el cliente y se da cuenta, o sin que se dé cuenta, que lo mejor no es separarse o no es divorciarse, pues éticamente se debería decir, no, mira, estás equivocado, o sí, tal y cual, esto tiene arreglo, lo habéis intentado, tenéis hijos, tal. Hay muchos casos en los que sí se hace, pero veo muy claramente otros en los que no se hace, ni se intenta, ni se asoma, y ni se pasa por la cabeza del abogado. Esa separación de funciones de decir, no, esto no es lo mío. Pero lo recomendable es que sin duda se haga.